¿Qué quiere decir de este proyecto que ya está encaminado y que entiendo está enrumbándose al propósito de ustedes? Pues le digo poniendo a las órdenes de toda la ciudadanía, el Centro Integral de Acondicionamiento Físico es un sitio en donde usted puede realizar toda clase de actividad, obviamente bajo control médico y psicológico con la responsabilidad y garantía de muchos años, experiencia de muchos años y el conocimiento que se necesita para poner un sitio como este. ¿Qué es lo que se ofrece para la ciudad? Bueno, mire, tenemos desde las clases de gimnasia aeróbica como tal, tenemos las clases de Samurai Fight, clases de artes marciales mixtas, tenemos el Aerodance, nosotros lo llamamos Aerodance, es mucha coreografía, muchas cosas con baile lógicamente, reforzamiento muscular con pesas, con bastones, con sillas, el RPG que nosotros llamamos para la reeducación postural y no, muchas cosas más que me faltaría tiempo para enumerarle. Ahora, diríamos una persona que se acerque acá y que quiera ver un cambio, ¿un promedio de qué tiempo debería estar? Porque muchas personas, claro, lo hacen por afición y no importa el tiempo, pero otras, como lo que se dice, la corrección del cuerpo y esta cuestión requiere de tiempo. Sí, mire, los resultados usted empieza a verlos desde el primer mes, desde el primer mes, los cambios que se dan son solamente no físicos, sino también pues anímicos, la gente tiene más disposición para trabajar, para hacer cosas que de pronto antes no se atrevía. Y le digo con toda sinceridad que esa ha sido mi misión desde hace más de 25 años, que yo traje la cuestión de la gimnasia aeróbica a esta provincia, en donde usted antes no veía mujeres que estaban haciendo actividad física en licras o con su botellita de agua, ¿verdad? Hoy en día puedo decir que estoy satisfecha y continúo trabajando y continúo haciendo una labor que siempre me gustó, que es ayudar a las personas y, ¿por qué no?, al género femenino para desestresarnos, tener muchas mejores oportunidades, muchas mejores cosas, porque en la vida es eso, es de retos y tenemos muchas mejores cosas sabiendo trabajar, sabiendo comportarse, teniendo pues, ¿qué le digo?, una garantía y experiencia detrás de todo esto. Pero vemos de que en cambio siempre es un poco más difícil, diríamos yo, para este tipo de trabajo el tener el sexo masculino, o sea, más como que se inclina para el sexo femenino. Muy bien, muy buena su pregunta. Le cuento que no, parece mentira, pero es como que un reto también para los caballeros, porque muchos vienen, tenemos muchos alumnos varones también, y pues claro, es un reto decir, mire, si la señora puede, ¿por qué yo no? Y sí, tenemos muchas veces concursos acá, en donde hacemos, a ver quién va más, el aerobatón que decimos nosotros, ¿sí? ¿Qué consistencia? Pues la resistencia física, ¿verdad?, a ver quién coordina mejor, quién es más flexible, quién resiste más, quién tiene más resistencia cardiopulmonar y todo eso, sí. ¿Qué consistencia? 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 Gracias por ver el video